Pues hablamos de esos jóvenes, porque con la crisis se abudicen ingenios, es evidente, y los jóvenes saben mucho de eso de ser mileurista, ahora mismo casi casi es un lujo. Así que tiran de imaginación y de internet para salir adelante. ¿Se puede vivir con menos de mil euros al mes? Sí, se puede. Vivir con menos de mil euros no solo es posible, se puede vivir hasta bien. José lo sabe, él es un auténtico experto en trucos para ahorrar. Recurre ir a cupones, a saber cómo viajar. Mientras el 55% de los menores de 34 años sigue viviendo con sus padres, este joven recurre a compartir gastos, coche y piso para seguir disfrutando de un mínimo bienestar. Estoy buscando aquí un viaje a Sevilla ahora mismo, en una página que hace que tú compartas coche y coche. El papel democratizador de internet está cada día más latente. Se habla de mileuristas como el nacimiento de una nueva clase social, aunque José lo define como... Media baja, sobre todo, ¿no? Porque tenemos que ahorrar muchísimo, porque lo de los mileuristas antes era como una cosa despectiva, un término despectivo y ahora es como un sueño. Gracias a las páginas de descuento que arrasan entre los jóvenes, muchos pueden permitirse ir a comer a restaurantes de vez en cuando. Ahora mismo la gente piensa mucho lo que se va a gastar y eso les permite seguir saliendo, salir de casa, seguir disfrutando. Marcos, cofundador del Tenedor.es, tuvo clara la necesidad de potenciar las herramientas low cost en España. Tenemos que llevar comensales a los restaurantes en momentos en los que no tienen ocupación, es decir, mesas vacías, les cuesta un dinero a esos restaurantes. Además de una solución para muchos negocios afectados por la crisis, estas páginas low cost representan una oportunidad también para muchos jóvenes con poco poder adquisitivo como Victoria. Podemos ir de viaje, podemos ir a comer a un japonés, podemos hacernos tratamientos de belleza. No son necesarios, pero bueno, que gracias a ellos, pues los podemos disfrutar. Inman no compra nada sin comparar antes en todos los buscadores de ofertas, se ha convertido en una profesional de chollo. Los jóvenes somos como los de las tres pantallas, que dicen la televisión, el ordenador y el móvil, estamos siempre conectados con todo y así, así bueno, nos entretenemos, gastamos menos, compramos de buena calidad. Además de los descuentos, el gratis o el casi gratis total continúa ganando terreno en la red y es que buscar chollo se ha convertido en una forma de vida. ¡Gracias!